Por fin, por fin me toca cartosis en el ladder. Primera vez, primera vez. Me encantaría poder ganarle a cartosis. Tiene buen TBT. El otro día le vi jugar una partida contra Sharp y le jugó muy bien. En un momento casi parecía que le ganaba. Eso, eso, venite acá, venite. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 No hice goliaths. Hice un all-in, porque ya estaba muy atrasado. Eso me cago. Gracias man. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Glido en el-dead! ¡Glido en el-dead! ¡Buenos discos no! ¡Ludiu en el-dead! ¡Ludios en el-dead! ¡Para abrir la! ¡Suscríbete! ¡Glido en el-dead! ¡Ondrín el-dead! ¡Glido en el-dead! ¡Vamosяти a pílpe! ¡Suscríbete! ¡Qué pijudas en el-dead! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!